liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas solemnidad del cuerpo y la sangre de cristo dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén publica lengua y canta el misterio del cuerpo glorioso y de la sangre santa que dio por mi reposo el fruto de aquel vientre generoso a todos nos fue dado de la virgen purísima maría por todos engendrado y mientras acá vivía su celestial doctrina esparcía de allí en nueva manera dio fin maravilloso a su jornada la noche ya postrera la noche deseada estando ya la cena aparejada con vida a sus hermanos y cumplida la sombra y ley primero con sus sagradas manos por el legal cordero les da a comer su cuerpo verdadero aquella criadora palabra con palabra sin mudarse lo que era pan ahora en carne hace tornarse y el vino en propia sangre tras tornarse y puesto que el grosero sentido se acobarda y desfallece el corazón insano por eso no enflaquece porque la fe le anima y favorece honremos pues echados por tierra tan divino sacramento y queden desechados pues vino el cumplimiento los ritos del antiguo testamento y si el sentido queda pasmado de tan alta y nueva cosa lo que él no puede pueda o se lo que él no osa la fe determinada y animosa gloria al omnipotente y al gran engendrador y al engendrado y al inefablemente de entrambos inspirado igual loor igual honor sea dado amén salmo 109 antífona cristo el señor sacerdote eterno según el rito de melquisedec ofreció pan y vino oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo el señor sacerdote eterno según el rito de melquisedec ofreció pan y vino salmo 115 antífona alzaré la copa de la salvación y te ofreceré un sacrificio de alabanza tenía fe aún cuando dije qué desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alzaré la copa de la salvación y te ofreceré un sacrificio de alabanza cántico de apocalipsis antífona señor tú eres el camino tú eres la verdad tú eres la vida del mundo aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya 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 alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya aleluya llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor tú eres el camino tú eres la verdad tú eres la vida del mundo lectura breve primera carta a los corintios capítulo 11 yo recibí del señor lo que a mi vez les he transmitido que jesús el señor en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y después de pronunciar la acción de gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que se da por ustedes hagan esto en memoria mía lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre cada vez que la beban háganlo en memoria mía responsorio breve les ha dado pan del cielo aleluya aleluya les ha dado pan del cielo aleluya aleluya el hombre ha comido pan de ángeles aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo les ha dado pan del cielo aleluya aleluya cántico evangélico antífona o sagrado banquete en que cristo se da como alimento en él se renueva la memoria de su pasión el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la futura gloria aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o sagrado banquete en que cristo se da como alimento en él se renueva la memoria de su pasión el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la futura gloria aleluya preces acudamos a cristo que invita a todos a su cena y en ella entrega su cuerpo y su sangre para la vida del mundo digámosle cristo pan bajado del cielo danos la vida eterna cristo hijo de dios vivo cristo que nos mandaste celebrar la eucaristía como memorial tuyo enriquece a tu iglesia con la celebración de tus misterios cristo pan bajado del cielo danos la vida eterna cristo señor nuestro sacerdote único del dios altísimo que has querido que tus ministros te representaran en la cena eucarística haz que los que presiden nuestras asambleas imiten en su manera de vivir lo que celebran en el sacramento cristo pan bajado del cielo danos la vida eterna cristo maná bajado del cielo que haces un solo cuerpo de cuantos participan de un mismo pan aumenta la unidad y la concordia entre los que creen en ti cristo pan bajado del cielo danos la vida eterna cristo jesús médico enviado por el padre que por el pan de la eucaristía nos das el remedio de la eucaristía nos das el remedio de la inmortalidad y el germen de la resurrección da salud a los enfermos y esperanza a los pecadores cristo pan bajado del cielo danos la vida eterna cristo señor rey al que esperamos tú que nos mandaste celebrar la eucaristía para anunciar tu muerte y pedir tu retorno haz participar en tu resurrección a los que han muerto estando en tu amor cristo pan bajado del cielo danos la vida eterna pidamos al padre como cristo nos enseñó nuestro pan de cada día padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor nuestro jesucristo que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y y y y y Gracias.